¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. En este jueves 24 de agosto del año 2023 les tenemos todos los detalles del trabajo legislativo. La presidencia de la mesa directiva de la Comisión Permanente informó que recibió de parte del Ejecutivo Federal la propuesta de Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores. Esta propuesta fue turnada a la Comisión correspondiente del Senado de la República. El Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente una iniciativa para reformar la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación de armas químicas. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados. En su último día como presidente de la Comisión Permanente, el senador Alejandro Armenta Mier hizo un balance de los trabajos realizados, entre los que destacó importantes reformas a favor de las mujeres y en contra de la violencia de género, además para fortalecer el derecho de las y los trabajadores mexicanos. En el marco del Foro de Movilidad, que se realiza en la Cámara de Diputados, legisladores y funcionarios del ramo llaman a homologar las legislaciones estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Reconocen artistas y talentos de Michoacán en el marco del 74 aniversario de la Casa de Cultura de ese estado en la Cámara Alta. Senadores del PRD destacan sus esfuerzos. En el marco del Foro Beneficios de la Inteligencia Artificial para el Periodismo, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara Baja, el diputado Javier López Casarín, confió en los avances de la regulación en la materia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en México? Aquí tiene usted toda la información nacional. Ante la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México, el presidente de la República aseveró que se trabaja en la búsqueda de desaparecidos y que pronto se tendrá un censo. La Secretaría de Gobernación emitirá convocatoria para ocupar el cargo. El Inegi informó que la inflación se desaceleró a 4.67% en la primera quincena de agosto, sumando siete periodos a la baja, mientras que el índice nacional de precios se ubicó por encima a la tasa prevista por el mercado de 4.63% anual. Todos los detalles se los presentamos esta noche en Punto de las 8 a través de la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. A las 8 y media los esperamos por la frecuencia del 45.12 en Noticias del Congreso-Senado. Y a las 9 de la noche por la frecuencia del 45.13 en Noticias del Congreso-Diputados. Además, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales para que siempre esté al tanto de lo que ocurre en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado de la República. Eso fue todo en este avance informativo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!